Ya le había prometido yo a mi hijo que iba a venir, porque ahora le van a hacer un estudio del corazón, ahorita voy para el hospital. Yo le dije a mi hijo que iba a llegar con San Juditas, porque no iba a ser el doctor el que lo iba a ir a ver ahora, sino San Juditas. La fe se manifestará nuevamente en el Templo de San Judas Tadeo. Esta iglesia que se encuentra en el centro de Monterrey espera que en las próximas horas acudan 100 mil personas durante las fiestas de este santo. Se le tiene como patrono de los casos difíciles y aquí lo vemos y ustedes lo podrán ver con toda la gente que viene, pide que San Judas interceda ante Dios nuestro Señor para lograr los favores que requiere. Este martes habrá misa a las 8 de la mañana, 5 de la tarde y 11 de la noche. Esta última será oficiada por el arzobispo Rogelio Cabrera López. A las 11 de la noche es la misa que celebrará nuestro arzobispo, la misa de la fiesta por decir así, y en ella vamos a recibir una reliquia de la sábana santa que nos regala el Centro Mexicano de Sindonología. El municipio de Monterrey informó que mantendrá un operativo en el sector donde participan 30 elementos entre policías y tránsitos. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.